Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 5 de abril de 1722, se descubrió la isla de Pascua. En este día, en 1722, el cual fue domingo de Pascua, el explorador holandés Jacob Rojewen se convirtió en el primer europeo en visitar Rapa Nug, o isla de Pascua. Se cree que la isla fue descubierta por los polinesios. Pero nadie conoce con exactitud cuándo fue que la encontraron. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos.